Bueno, buenos días a todos. Soy Cristina Blanco, directora de la gerente de Avancis. Y antes de pasar a la siguiente parte, voy a proceder a presentar a los siguientes ponentes. Tenemos el gusto de contar con Bernardo Soto, de Lleros Abogados, que va a tratar la parte fiscal, con María López, de Deloitte, que va a tratar la parte, va a afrontar más la parte laboral, de expatriación, y luego con Pablo García, de La Caixa, que va a tratar el tema más de financiación, que, bueno, creo que no es secreto para nadie, que por hoy los bancos son nuestros necesitados socios encubiertos y más aún para, bueno, una aventura como puede ser la de salida de Brasil, ¿no? Tan solo haceros una referencia a la documentación que os acabamos de entregar. Como podrán ver, perdón, he empezado a tutear, paso a un trato más solemne, como podrán ver, uno de los documentos, el que está más accesible, es una encuesta de satisfacción. Les pedimos que, por favor, luego de una persona que los sea recogiendo, porque nos importa mucho para otras jornadas, porque, bueno, como habrán podido ver, es la segunda jornada que organizamos de este tipo, pues conocer su opinión, su feedback, para poder mejorar. Nuestra empresa es una empresa muy centrada en la calidad. Como podrán ver en nuestros logos, estamos certificados en ISO 14.000, 9.000, 20.000 y 27.000. Entonces, es algo muy importante para nosotros recibir el feedback de ustedes. Por ello, pues la encuesta puede ser anónima, no obstante, si nos ponen sus datos, pues se lo agradeceremos, porque eso facilitará un contacto posterior para, bueno, comentarles cualquier otra actividad que se haga similar en relación a Brasil. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Como ha comentado Cristina, mi nombre es Bernardo Soto, soy socio del Departamento Tributario de Olleros Abogados, y la ponencia que voy a desarrollar, pues es un poco el espejo de la que ha desarrollado Eduardo antes del Coffee Break, que él ha visto las implicaciones fiscales de una inversión en Brasil. Y lo que vamos a ver ahora son los aspectos fiscales que, en mi experiencia, son más relevantes de las inversiones españolas en el extranjero, es decir, visto desde el punto de vista de la fiscalidad española. A modo de introducción, como habéis podido comprobar anteriormente, la fiscalidad brasileña, pues es bastante compleja y variable, va cambiando incluso dentro de un mismo ejercicio. Y, bueno, hay algunas figuras impositivas que se apartan un poco de aquellas a las que podíamos estar acostumbradas nosotros y hemos realizado siempre nuestro negocio dentro de España. Por ejemplo, hay cosas que nos chocan, como que el impuesto se calcule sobre la cifra de ingresos y no sobre el beneficio, o determinadas limitaciones de gasto. Es decir, que a la hora de hacer una inversión en Brasil y para calcular la rentabilidad y el retorno de esa inversión, pues es fundamental hacer un estudio fiscal dentro de la legislación brasileña. Pero también es importante preocuparse de hacer esa inversión bien desde el punto de vista español para beneficiarnos de determinadas ventajas fiscales, exenciones, que existen dentro de la normativa española y que pueden hacer que la inversión sea mucho más rentable por eliminar una carga impositiva sobre el retorno de la inversión. Entonces, vamos a ver esos instrumentos que nos ofrece el ordenamiento fiscal español como beneficio fiscal para el retorno de la inversión que recibimos de fuente extranjera. Vamos a ver también, concretamente, ya que estamos hablando de Brasil, el convenio de doble imposición que tiene suscrito el reino de España con Brasil. Y, por último, vamos a ver también un par de supuestos aplicables al IRPF para trabajadores expatriados. Porque, por experiencia, uno de los primeros problemas a los que se enfrenta una empresa que quiere hacer negocios en Brasil es el mandar personal de su confianza allí y ese personal, bueno, pues tiene que tener muy claro cómo va a tributar, cómo va a tributar los rendimientos que obtenga por su trabajo, tanto en Brasil como en España. Entonces, hay también beneficios fiscales aplicables a rentas percibidas por trabajos en el extranjero. Antes comentaba Eduardo, al hilo de su exposición sobre la tributación en Brasil, que, bueno, que la carga impositiva en Brasil es compleja y puede ser, en determinados casos, una carga fiscal elevada, pero que había una buena noticia, que es que el reparto de dividendos desde Brasil, una vez que hayamos pagado todos los impuestos que tenemos que pagar allí, el reparto de dividendos a España no estaba sujeto a tributación en Brasil. Históricamente, los países se reservan el derecho a hacer tributar, como último recurso fiscal, la distribución de dividendos que hacen sus empresas, las empresas que están radicadas en su territorio, a terceros países. Y esa posibilidad de tributación se suele limitar por los convenios de doble imposición. Sin embargo, el límite de convenio no es un límite obligatorio. Por ejemplo, en el convenio, que lo veremos ahora, de España con Brasil, se establecen dos posibles tributaciones máximas para la distribución de dividendos desde Brasil a España, que son un 10 o un 15 %, dependiendo del porcentaje de participación que se tenga en la empresa brasileña. Eso quiere decir que Brasil, o en su caso España, para los dividendos que reparta Brasil, como máximo, podrá poner una tributación del 15 %, pero no quiere decir que esté obligado a poner esa tributación. Brasil ha elegido internamente no hacer tributar esos dividendos, con lo cual, la salida de los beneficios, una vez que hemos pagado todos los impuestos en Brasil, esa salida de beneficios está exenta de tributación. Y la buena noticia también, al hilo de la que he comentado a Eduardo, es que en España esos dividendos que recibimos también pueden estar exentos de tributación. Y pueden estar exentos de tributación para cualquier sociedad. No hace falta tener un vehículo especial, no hace falta tener una entidad de tenencia de valores extranjeros, una EDVE, para conseguir esa exención. Lo veremos ahora, porque vamos a analizar también el régimen de las EDVE. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir para que nosotros, empresa española, que tiene una filial en Brasil, reciba los dividendos y esos dividendos no tributen en España? Bueno, pues el primero es que el porcentaje de participación directa o indirecta en esa sociedad tiene que ser al menos de un 5%. Directa o indirecta, da igual que tengamos esa participación en la empresa brasileña de una manera directa, a través de nuestra SL o SA española, o tengamos una empresa interpuesta. Si de alguna forma directa o indirecta tenemos al menos un 5%, los dividendos están exentos. Por lo tanto, para cualquier inversión de tipo comercial en la que yo estoy desarrollando mi negocio, produciendo, vendiendo, prestando servicios en Brasil, ese requisito lo vamos a cumplir de manera normal. Siempre vamos a tener un porcentaje superior al 5%. No entrarían aquellas inversiones que sean inversiones de cartera, inversiones financieras. Bueno, pues invierto en una empresa brasileña muy grande y, como consecuencia de eso, pues una empresa cotizada o una empresa muy grande, mi inversión, aunque pueda ser importante en cuantía, es pequeña en porcentaje y estoy por debajo. Pero, bueno, entiendo que para las inversiones que nos podemos plantear de manera comercial o de producción siempre lo vamos a cumplir. El segundo requisito, también es un requisito objetivo y relativamente fácil de cumplir, es que la participación la hemos tenido que poseer de manera interrumpida durante el año anterior al momento en el que se produzca la distribución de esos dividendos. Pero la ley nos permite un añadido que es, oiga, si no ha cumplido usted el año de tenencia en el momento del reparto de dividendos, no hay problema porque si se compromete y cumple que después de la distribución de dividendos va a terminar de cumplir el periodo que falta hasta el año, también estaría exento de tributación. Es decir, que es un requisito que se puede cumplir antes de la distribución o comprometerse a mantenerlo después de la distribución hasta completar el año natural. Un requisito muy sencillo de cumplir también. Hace falta también que la entidad participada haya estado grabada por un impuesto similar al impuesto sobre sociedades españolas. Pero este requisito se cumple en cualquier país con el que España tenga suscrito convenio de doble imposición. En el caso de Brasil, en el caso de casi todas las economías avanzadas y de muchos países, por supuesto, de la zona latinoamericana. Concretamente, con Brasil se cumple. Entonces, cualquier distribución, al ser de un país con convenio, se entiende que cumple este requisito. Y, por último, y este es el requisito que puede, en algún caso, plantear problemas, de todos los que hemos hablado, realmente el único que es problemático, es que los beneficios que se reparten tienen que proceder al menos en un 85% de actividades empresariales. Y aquí entramos en un concepto de actividad empresarial que es un concepto exclusivamente fiscal. No es un concepto de actividad empresarial normal, como el que podemos tener utilizando lenguaje común, sino que es un concepto técnico. ¿Qué es lo que está excluyendo la norma? La norma está excluyendo aquello que se considera como rentas pasivas, es decir, aquellos rendimientos de cesión de bienes muebles o inmuebles, arrendamientos, cesión de propiedad industrial, cánones, o también aquellos derivados del capital mobiliar, como, por ejemplo, intereses, etc. Son aquellas rentas que, en principio, no exigen ninguna actividad para ser recibidas, sino que es simplemente el resultado de la cesión de unos bienes o derechos que de los que soy propietario. Como siempre, también hay determinadas formas de realizar una actividad que pueden convertir lo que podría ser rentas pasivas en rentas activas. Y se puede hacer, por ejemplo, una actividad de alquiler, pero a través de una entidad con un sitio para desarrollar su negocio, con una infraestructura mínima, con un personal empleado para la gestión, y estaríamos convirtiendo una actividad que, en principio, sería pasiva en activa, empresarial y, por lo tanto, susceptible de causar de la exención. Es decir, que incluso aunque la actividad que nos proponemos desarrollar, en principio, quede fuera, se podría plantear, en la mayoría de los casos, alguna estructura que nos permitiese llevarla por el camino de actividad empresarial y, por lo tanto, tener finalmente la exención. Antes de ver el régimen EDVES, os quería comentar en qué consiste la exención. La exención es una exención completa. Es decir, nosotros recibimos los dividendos de la empresa, en este caso brasileña. Por supuesto, contablemente se integran dentro de nuestro resultado, dentro de nuestro beneficio, y computan como ingresos financieros, sin ningún problema. Pero a la hora de hacer el impuesto sobre sociedades, marcamos una diferencia entre el resultado contable y la base imponible, que es aquello por lo que realmente terminamos pagando impuestos, y quitamos, restamos, lo que hemos recibido del extranjero. Así de simple. No hace falta ningún requisito más. No tenemos que solicitar la inclusión en un régimen especial, comunicarle algo a la agencia tributaria. Nada, simplemente hacerlo en el impuesto sobre sociedades, tributar por la renta que no está exenta y punto. Obviamente, como siempre, tenemos cuatro años de periodo posterior a la finalización del plazo voluntario, donde la agencia tributaria puede venir o nos puede pedir todas las explicaciones del mundo sobre si eso efectivamente eran dividendos, sobre de qué país venían, sobre si son en más de un 85% procedentes de actividades empresariales, etcétera, etcétera. Pero en el momento de hacer la declaración no tenemos que adjuntar ningún tipo de información ni tenemos que poner o solicitar ningún tipo de autorización para la aplicación del régimen. Por lo tanto, es un régimen muy flexible. Y es un régimen que admite comparación de manera favorable con cualquier tipo de régimen de sociedades holding de los que pueden existir en otros países de Europa, como por ejemplo el caso probablemente más conocido por todos, el de Holanda. En España tenemos una ventaja respecto al régimen holandés de exención en participación, que es que el régimen holandés es un régimen que se concede mediante lo que ellos denominan un tax ruling, que es una especie de consulta. Entonces, para cada sociedad que quiere aplicar ese régimen, se tiene que hacer una consulta a la autoridad fiscal holandesa y la tiene que conceder, cosa que normalmente hacen, pero existe ese requisito previo de solicitud. En España es de aplicación automática y por imperio de la ley, sin necesidad de que te lo concedan con una consulta. Por último, muy importante también, el régimen de exención es aplicable no solo al reparto de dividendos, sino también a la venta de las participaciones de las sociedades extranjeras. Es decir, a las ganancias patrimoniales, los beneficios que se pongan de manifiesto, como consecuencia de la venta de filiales que tengamos en el exterior. Y esos beneficios tampoco tributarán, igual que si fuesen dividendos, con independencia de que no correspondan a dividendos no distribuidos. No sé si es el requisito de que sean dividendos no distribuidos los que yo estoy vendiendo cuando vendo mis participaciones. Puede ser fondo de comercio, que nunca ha tributado, que nunca ha aflorado en ningún sitio y que no va a tributar en España cuando recibamos el importe de la venta. Los mismos requisitos que son aplicables para dividendos son aplicables también en el caso de venta. Un régimen fiscal muy ventajoso, muchas veces y de manera inexplicable desconocido por inversores que a lo mejor se plantean a la hora de hacer una inversión desde España para otro país un régimen mucho más sofisticado, a través de Holanda, a través de Luxemburgo, cuando en casa, digamos, tienen exactamente el mismo régimen o muy similar, sin necesidad de coste adicional. Frente a esto, tenemos un régimen específico de entidades holding, que es el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros, las denominadas EDBEs. Realmente, la EDBE nos aporta muy poco más de lo que nos aporta una sociedad normal, entre comillas. Y digo normal, entre comillas, porque la EDBE también es una sociedad normal. Mitos sobre la EDBE o errores que normalmente tienen muchas personas, muchas empresas sobre la EDBE. El primero, la EDBE no es un tipo de empresa. No existe en nuestro ordenamiento sociedad ilimitada, sociedad anónima y EDBEs. La EDBE es una sociedad mercantil, una SL, una anónima, simplemente ha solicitado la inclusión en el régimen especial de la EDBEs y tiene en su objeto social, no de manera exclusiva, no es necesario, sino dentro de su objeto social, la participación en empresas extranjeras. Participación, gestión, actuar como holding de empresas extranjeras. Nada más. No es un tipo distinto de empresa. Segundo, mito. La EDBE aporta un régimen fiscal favorable que no existe para las empresas normales, otra vez entre comillas. Tampoco es cierto. La EDBE tiene un régimen, como vamos a ver, muy similar al que os acabo de comentar, aplicable para todas las empresas y solamente un par de especialidades que en algún caso la pueden hacer atractiva, pero que en otros probablemente no sea necesario. El último punto, y es exclusivamente aplicable a Brasil, es que Brasil ve con malos ojos las EDBEs. Está metida en una lista específica de sociedades con régimen fiscal excesivamente beneficioso y, por lo tanto, tienen un tratamiento fiscal en Brasil peor que el que tendría una sociedad anónima o limitada normal. Con lo cual, si conjuntamos los dos problemas, es decir, que la EDBE aporta muy poquito más, pero que desde el punto de vista brasileño nos perjudica, pues es bastante raro que queramos utilizar una EDBE para invertir en Brasil. De todas maneras, una ponencia sobre inversiones españolas en el extranjero parece que no está completa si no se habla de la EDBE, con lo cual vamos a ver un poquito en qué consiste. En el régimen de la EDBE están exentos los dividendos o participaciones en beneficios, de participaciones que superen el 5%, hasta ahí exactamente igual que lo que hemos visto, o que el importe de la participación sea superior a 6 millones de euros. Esta es la primera diferencia importante, una de las dos únicas que existen. Si, como os comentaba anteriormente, el régimen general sirve para cualquier tipo de inversión comercial o de producción, de negocio normal, pero no para la financiera, la EDBE sí se puede utilizar para inversiones financieras. Es decir, yo puedo comprar una participación de un 5% o menos de una sociedad cotizada en bolsa en Brasil y no podría aplicar el régimen de exención en el caso normal, pero sí lo podría aplicar si tengo una EDBE, siempre y cuando esa inversión sea de 6 millones de euros o más. O sea, no se está dejando una posibilidad de que para inversiones de cuantía significativa se aplique el régimen de exención. Segunda diferencia. La distribución de dividendos que se haga desde la EDBE a sus socios no residentes en España no tienen retención. Esto es importante y puede hacer relevante el uso de la EDBE cuando nuestra sociedad española tenga socios no residentes. Si la sociedad española tiene socios no residentes que no están dentro de la Unión Europea y que, por lo tanto, podrían tener una retención en los dividendos distribuidos, con el régimen de la EDBE esa retención desaparece. Con lo cual, la distribución de dividendos que nosotros hacemos desde España al extranjero también llega limpia. Esto no pasa con el resto de sociedades. Son las dos diferencias fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que tanto en el régimen de la EDBE como en el régimen normal la distribución de dividendos de Brasil a España no va a tributar en España en tanto en cuanto la empresa española no lo distribuya. Si la empresa española lo distribuye a una persona física española, esa renta sí va a tributar, según el régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como sabéis, tiene un límite del 21% para los rendimientos de capital mobiliario entre los cuales están los dividendos. Es decir, el dividendo que recibimos de Brasil lo recibimos en una empresa española, no tributa. Lo repartimos a una persona física española, tributa el 21% o, si el dividendo lo ha recibido directamente una persona física española, también va a tributar al 21%. Es decir, cuando nos metemos finalmente el dinero en el bolsillo, ya tributamos. Sin embargo, si lo utilizamos para otras inversiones, ese dividendo puede que no tribute nunca. Como poco, conseguimos acompasar el tributo al gasto efectivo. Es decir, yo recibo el dividendo y no tributo hasta que efectivamente me lo gaste. Me lo puedo gastar ese año, me lo puedo gastar dentro de cinco o puedo elegir el momento. Tenemos un paraguas, un escudo, que nos protege de la tributación en España. Como os comentaba, las EDVES se han considerado –esto es de verano del 2010, si no me equivoco–, se han considerado por el Estado de Brasil como un régimen fiscal privilegiado. Y, por lo tanto, determinados beneficios fiscales brasileños no son aplicables a inversiones que se realicen a través de una EDVE. En inversiones realizadas desde España a Brasil no es un vehículo que sea aconsejable. Vamos a ver los tipos aplicables en el convenio de doble imposición. Sabéis que los convenios de doble imposición son exclusivamente un instrumento del que se dotan dos Estados concretos para regular cómo tributan las transacciones que afectan a esos dos Estados. No hay ningún problema para que España regule lo que pasa dentro de España, Brasil regule lo que pasa dentro de Brasil, pero qué es lo que pasa con aquellas inversiones que se realizan desde España hasta Brasil y que suponen un retorno, o viceversa, de Brasil a España. Bueno, pues para esos casos, para regular cómo tributa cada una de estas operaciones, están los convenios. En los convenios, como os comentaba antes, establecen normalmente unos límites de imposición. Dicen dónde se puede sujetar a Gravame en la renta, dónde puede tributar esos ingresos y hasta qué límite pueden tributar. Y esos son los límites que aparecen en el convenio de España con Brasil. Los intereses, según convenio, solamente pueden tributar al 15% como máximo. Es decir, que si Brasil, una empresa de Brasil, nos paga a nosotros, a empresa española, intereses, el Estado brasileño tiene la potestad de hacer tributar esos intereses con un tope máximo del 15%. Los dividendos, tres cuartos de lo mismo, entre el 15 y el 10. Pero, como os he comentado antes, Brasil ha elegido no hacer tributar esos dividendos. Eso solamente funciona desde Brasil a España. Si España paga dividendos a Brasil, si tuviésemos el caso inverso en que una empresa brasileña hace una inversión en España, el interés que se paga desde España a Brasil estaría sujeto a un impuesto español del 15%. Los cánones tienen un 15% también según convenio. Veis que he puesto una segunda columna donde pongo cláusula más favorable. Esto es así porque el convenio de España con Brasil tiene una particularidad. Tiene una cláusula que dice que si Brasil o España firman posteriormente un convenio con un tratamiento mejor con otro país, automáticamente ese mejor tratamiento se aplica al convenio Brasil-España. Es decir, que no nos podemos fiar, no podemos hacer caso exclusivamente a lo que pone el convenio, sino que tenemos que ver si ha habido algún nuevo convenio que ha tenido una solución más beneficiosa con otro país, porque ese es el tipo que tengamos que aplicar. Concretamente, en el caso de Brasil-España, hay convenios que Brasil ha firmado al 10%, aunque os digo que eso no es aplicable. Y en cuanto a cánones, ha bajado el tipo del 15% al 12,5%, con lo cual, de manera efectiva, la retención máxima que pueden aplicar los brasileños a cánones que nos paguen es el 12,5%, a pesar de que en el convenio pongan 15%. Concretamente, los cánones han bajado a resulta del convenio con Japón. Como última parte, os he comentado que íbamos a ver dos beneficios fiscales que pueden ser aplicables a trabajadores españoles que desarrollan su actividad en Brasil de una manera temporal, sin ser residentes fiscales allí, es decir, siguen tributando en España. Y hay una serie de beneficios fiscales que les pueden aplicar esto. Otra vez, no es aplicable exclusivamente a Brasil, sino a cualquier trabajador español que realice trabajo en el extranjero. En normativa interna es aplicable a cualquier país. Lo primero que os quería comentar es un breve concepto de residencia fiscal. Se considera que una persona es residente fiscal en un país, como regla genérica, cuando permanece en ese país más de la mitad del año natural, que son 183 días. En principio, una persona española que se desplace a Brasil y que esté en Brasil menos de 183 días en un año natural va a seguir siendo residente fiscal en España. Lo que ocurre es que la renta que percibe por el trabajo que realiza en Brasil podría estar sujeta también y, de hecho, lo está habitualmente en el país de destino, es decir, en Brasil. Con lo cual, la normativa española establece un beneficio fiscal que hace que se consideren exentas, cumpliendo determinados requisitos, la parte de salario que corresponde al trabajo realizado en el extranjero. Con la idea de, oye, ya que pagas allí, por lo menos que estés exento en España. Y hacemos tributar cada parte del salario en función del país en la que se origina. También os tengo que comentar que muchas veces un determinado trabajador está un tiempo, un mes, dos meses, en otro país y no tributa allí, o tributa exclusivamente la retención que le practican, que es pequeña. Pero, bueno, la idea de la exención es que cada parte del salario tributa en el país en el que se percibe, aunque luego en la práctica haya personas que no lo declaren allí. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el trabajo realizado en el extranjero para ser objeto de exención, para no tributar en España? Lo primero tiene que estar efectivamente realizados en el extranjero. Es decir, la idea exige un desplazamiento. No vale que yo diga que yo soy director financiero de una empresa que tiene cinco filiales fuera y que parte de mi tiempo lo dedico a supervisar o a gestionar esas filiales. No. El trabajo tiene que ser efectivamente realizado allí. Me tengo que desplazar y trabajar allí. Por supuesto, el país donde trabaje, siguiendo este modelo de reparto de renta, tiene que tener un impuesto parecido al impuesto sobre la renta español. Pero otra vez, tal y como os comentaba anteriormente, ese requisito se entiende cumplido cuando el país extranjero tiene un convenio de doble imposición suscrito con España. En el caso de Brasil se cumple y en la mayoría de los países. Y, por último, la exención se aplica a retribuciones percibidas como consecuencia del trabajo en el extranjero con un límite máximo de 60.100 euros. Ojo al límite. No quiere decir que si un trabajador cobra, por ejemplo, 70.000 euros brutos al año y ha trabajado en el extranjero un mes o dos meses, tenga derecho a 60.100 de exención. La exención se calcula de manera proporcional. Tenemos que coger el salario bruto anual del trabajador, dividirlo entre el número de días y multiplicarlo por los días que haya estado en el extranjero. Y ese será el límite o 60.100 euros si ese cálculo que os he dicho diese una cantidad superior. Hay que calcularlo siempre de manera proporcional a los días que ha estado trabajando fuera. Una vez hecho el cálculo así, el régimen es bastante beneficioso para el trabajador, puesto que en la práctica es como si hubiese ganado menos dinero en España, no tributaría por esa diferencia. Otro régimen alternativo e incompatible con el que hemos hablado de los 60.100 euros, es decir, hay que elegir uno u otro, es el régimen de las dietas asentas. Este régimen se aplica para el exceso de sueldo, no para las dietas tal y como las entendemos normalmente, cantidad diaria que se da como asignación para cubrir gastos, etc. Sino a la diferencia entre el salario que un trabajador percibía cuando estaba trabajando en España y el que le hemos asignado para su trabajo en el extranjero. Es decir, si un determinado trabajador aquí estaba, volviendo otra vez al caso que hemos hablado antes, ganando 70.000 brutos anuales y como consecuencia de su desplazamiento al extranjero le subimos el salario bruto a 100, los 30.000 euros de diferencia están exentos. Frente al régimen de los 60.100 euros puede resultar más beneficioso o menos en función del trabajador, el sueldo que tuviese de partida, la cantidad de tiempo que está en el extranjero y la diferencia de salario que le hayamos pagado. Pero siempre hay que elegir entre uno u otro, no se pueden aplicar los dos a la vez. El régimen anterior de los 60.100 euros tiene algo de complicación cuando estamos prestando trabajo para empresas dentro del grupo, porque nos exige la normativa que seamos capaces de demostrar que el trabajo que se ha realizado en el extranjero lo ha sido en beneficio de la empresa filial. Vamos a ver si pongo un ejemplo y lo podemos aclarar. Si yo soy director financiero de una holding que tiene una serie de filiales y lo que hago es controlar la información financiera que esas filiales me dan para mis consolidados, por ejemplo, y tengo que viajar a las filiales para ver esos números, aunque yo esté trabajando en el extranjero, realmente el trabajo lo estoy haciendo en beneficio de mi propia empresa, holding, para aquella a la que estoy contratado, con lo cual no sería aplicable la exención. Sin embargo, si lo que yo estoy haciendo es trabajar efectivamente como director financiero de las filiales, tomando decisiones financieras en las filiales, eligiendo la fuente de financiación, haciendo el trabajo de supervisión contable interna, el que haría un financiero de esa filial, entonces sí estoy trabajando efectivamente para la filial y sí es aplicable la exención. Muchas veces es una diferencia de matiz, pero si queremos aplicar el beneficio fiscal nos tenemos que preocupar de hacer las cosas, de establecer la carta de asignación por la que ese trabajador se va fuera y de documentar el trabajo de tal manera que si en algún momento lo tenemos que poner en pie delante de una inspección tributaria tengamos el mínimo problema posible. Una cosa que no se exige legalmente, pero que parece lógica para poder aplicar la exención es que de alguna manera la matriz recupere ese coste del trabajador por el trabajo que está realizando fuera de la filial. Es decir, que la matriz tenga algún tipo de facturación o de reparto de costes donde diga si este señor ha estado trabajando efectivamente para usted el 20% de su tiempo, pues me va a pagar el 20% de su salario y yo se lo voy a facturar. No es un requisito legal, pero sí es algo que parece que tiene sentido y tiene lógica y nos puede ayudar a defender la exención del trabajo, aparte de tener sentido económico, de recuperar esa inversión que estoy haciendo en la filial. Cualquier duda que tengáis sobre esto, si queréis, la podemos ver ahora o luego al final, cuando termine María, que va a analizar los aspectos laborales que de alguna manera, por lo menos en esta última parte, son complementarios. ¿Alguna pregunta? Sí. No hay un plazo concreto. Yo lo puedo aplicar a dos días o a uno o a tres meses. El único límite es que no esté fuera tanto tiempo como para que se me considere residente fiscal en el otro país. O sea, si yo me tiro más de seis meses en Brasil, podría ser considerado residente fiscal en Brasil, con lo cual ya esto no tendría sentido por el único motivo de que es que no voy a tributar aquí por esa renta, voy a tributar en Brasil por ella. De todas maneras, os he puesto la norma más básica de residencia fiscal, pero el tema es más complejo, porque, por ejemplo, según lo contenido en el convenio, si un trabajador se desplaza incluso durante más de seis meses de España a Brasil, pero sigue teniendo en España su familia, los hijos que están en el colegio, tiene su vivienda habitual aquí y no tiene vivienda allí, podría ser considerado residente fiscal en España a pesar de estar más de la mitad del año en Brasil. O sea, el tema es suficientemente complejo para ver caso a caso, pero no se exige un requisito mínimo de tiempo, a tu pregunta. ¿Se puede aplicar esta exención solamente por un día de trabajo o se puede aplicar por cinco meses? Pues la proporción de esos cuatro meses respecto a tus doce meses de salario, en principio podría cualificar para esta exención. Con lo cual, bueno, pues ese, ¿cuánto? 25%, no, 33% de tu salario podría estar exento de tributación en España. Buena noticia también es que si no se ha hecho en los cuatro años anteriores, estamos dentro del periodo de prescripción y se podría solicitar una devolución de ingresos indebidos. Hecho en alguna ocasión alguna y ha funcionado. A un cliente le devolvieron el dinero correspondiente a esos ejercicios anteriores. ¿Nada? ¿Siempre es necesaria la facturación para allá, por ejemplo, para alguien a desarrollar un negocio, para alguien a regreso con diferentes clientes, traspasando la idea de lo que sería la matriz, con las fortalezas de la matriz para desarrollar la filia? ¿Esa persona que se tira, por ejemplo, dos semanas cada tres meses en el extranjero, ¿esa parte podría ser de una vez, aunque no esté facturando por ella? Aunque no esté facturando, hombre. ¿Y con los billetes de devuelta? Yo creo que tendría lógica que se facturase. Ya te digo, no solamente lógica fiscal, sino lógica económica. Si no se factura una inspección con muy mala idea, te podría decir que desde el momento en el que esa parte de gasto por salario, sin afectar al trabajador, el trabajador estaría exento en todo caso. Pero las consecuencias podrían ser para la empresa que le paga el sueldo. Es decir, oiga, desde el momento en el que el X por ciento de lo que le paga este señor, usted me está diciendo que es en beneficio de la empresa X, que no es usted, aunque sea su filial, le voy a considerar esto no deducible, porque de alguna manera usted está haciendo una donación o está haciendo un gasto, no una donación, pero por lo menos un gasto no necesario para la obtención de sus ingresos. A lo que podríamos decir que el negocio incrementado me beneficia, pero bueno, ya sería una discusión. Le estamos dando argumentos, digamos, a la inspección para que nos toque las narices, por decirlo claro. Si lo hacemos facturando, pues oye, tenemos ahí un argumento muy claro para decirle, oiga, este señor, su retribución está exenta y mi gasto es deducible, puesto que tengo un ingreso aparejado. ¿Quién me quiere quitar el gasto? Quítame también el ingreso. No puedo hacer una cosa sin hacer la otra. ¿Vamos a hablar luego en algún momento de las facturaciones España, por ejemplo, en el que la actividad que se implementa, se queda casi más que forme. ¿Esas facturaciones de España, Brasil y el retorno del mundo? ¿Por qué está por ejemplo aquí o…? Yo creo que la parte fiscal la hemos terminado. La parte española, pues el criterio es muy sencillo. Tenemos que seguir las normas de precios de transferencia. Tenemos que ajustar los criterios de valoración a algunos de los criterios de la OCDE que ahora ya están recogidos en nuestra normativa interna. En mi opinión, el más lógico para esto es un reparto de costes puro y duro. No necesito meter un margen. Es decir, solamente tengo una serie de activos y de personal y estoy desarrollando mi negocio a través de una filial, con lo cual le imputo a esa filial el coste proporcional de lo que estoy utilizando para desarrollar su negocio sin ningún tipo de margen. Si estamos prestando algún servicio concreto aparte de esa labor de impulso de desarrollo de negocio, pues ya habría que ver si tenemos que establecer un margen o no. El problema con esto, como ha comentado Eduardo antes, es que en Brasil se penaliza fiscalmente lo que ellos consideran importación, vista desde allí, de servicios. Entonces, poniendo ese reparto de costes, lo estuvimos hablando en una ponencia que hicimos también sobre este tema antes de verano, es muy posible que no cualifiquemos, desde el punto de vista brasileño, como importación de servicios. Con lo cual, no solamente tiene sentido económico, fiscal, desde aquí, sino que también lo tendría desde allí, salvando ese arancel o ese tipo de imposición sobre importación de servicios. Pero sí es algo, claramente, a analizar dentro del esquema de inversión, aunque sea en la fase inicial, pero es importante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablabas que es para filiales, ¿también para sucursales? Ya sé que no es el caso de Brasil, pero en general… La exención del IRPF, no, porque una sucursal, al carecer de personalidad jurídica, es tu empresa. O sea, no estás trabajando para una empresa en el extranjero. Fiscalmente, se parece mucho porque es un establecimiento permanente y tiene cierta autonomía fiscal, pero no es un trabajo realizado para una empresa extranjera. Tendremos que ir con el tema de filial. Dicho esto, si se ha hecho y hay que defenderlo, pues se puede defender. Pero, para plantear la estructura, si queremos beneficiarnos de eso, yo lo plantearía siempre a través de una filial. Muy bien. Pues muchas gracias. Perdona. ¿Cuándo aplica el concepto de renta mundial? Porque si se es residente en Brasil, pero se perciben salarios en España y en Brasil, aplica el concepto de renta mundial. Sí. El concepto de renta mundial aplica, va aparejado al concepto de residencia fiscal. Tú eres residente fiscal en un país o en otro, en España o en Brasil, dependiendo de los requisitos que cumplas, y en el país donde eres residente fiscal, tributas por tu renta mundial. El caso que hemos estado viendo, como lo estamos viendo desde la óptica española, es de aquella persona, residente fiscal en España, si no, no podríamos hablar de impuestos españoles en el sentido estricto, que percibe rentas en el extranjero. Entonces, tenemos dos cosas. Primero, tributas aquí por tu renta mundial, incluida la brasileña, pero un segundo paso. Esa renta está exenta. Para que esté exenta, técnicamente tienes que tributar. Está sujeta en España, pero exenta. Entonces, tú en tu declaración de IRPF metes tu salario bruto, pero luego, como renta es exenta, por trabajo realizado en el extranjero, te quitas la parte que corresponde proporcionalmente al trabajo que realizas allí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tardes ya por las horas. Bueno, como os han comentado un poquito, voy a tocar un poco la parte laboral, más bien desde el punto de vista de la empresa. Si bien es cierto que en algunos aspectos debemos de tener en cuenta precisamente estas cuestiones que comenta Bernardo de qué va a favorecer al trabajador, porque nos va a interesar a la hora de hacer una política que sea deseable para los trabajadores que pretendemos expatriar al extranjero. Partiendo de eso, lo primero que se deben de plantear en la empresa es cómo vamos a organizar esta política de expatriación. ¿Dónde va el trabajador? Si va a una filial, como comentaba Bernardo, va a la misma empresa, va a una tercera empresa, ¿cómo se va a desarrollar ese servicio? ¿Vamos a prestar el servicio para aquella? ¿Realmente el servicio vuelve a la empresa española, pero se va a prestar desde allí? Todas estas cuestiones son importantes para ver cómo organizamos ese desplazamiento o cómo expatriamos al trabajador. Va a ser importante por cuestiones fiscales también quién paga, dónde vamos a cotizar, porque va a influir para el futuro del trabajador, no realmente para la empresa, porque el coste lo va a tener de una forma o de otra. ¿Y qué problemas pueden surgir, sobre todo, con los retornos del trabajador? En primer lugar, vamos a hacer una distinción que considero importante, porque si bien comúnmente y generalmente todos hablamos de expatriados cuando se va al extranjero, lo cierto es que hay un pequeño matiz y pretendemos diferenciarlo hablando de un desplazamiento o de una expatriación. El desplazamiento es la empresa extranjera necesita hacer un trabajo fuera por un tiempo bien de corta duración o de larga duración. Eso está previsto ya en nuestro estatuto de los trabajadores. Al estatuto le da igual que lo mandes a Sevilla o que lo mandes a Brasil. Vamos a configurar eso como un desplazamiento y entonces tendremos que hacer una carta de desplazamiento al trabajador que si bien podemos poner unas condiciones especiales, bien de salario, bien de cubrir gastos, o bien de vivienda o de vehículos, eso va a ser un verdadero desplazamiento. ¿Qué ocurre? Que si ese desplazamiento dura menos de doce meses en tres años, vamos a tener unos mínimos legales exigibles que son cubrir dietas y cubrir gastos. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando mandamos a una persona al extranjero casi siempre se hace por acuerdo todo lo que mejore este régimen va a evitar que tengamos que aplicar el estatuto. Pero si lo hacemos puro y duro dentro de lo que es la legalidad y sin el acuerdo del trabajador vamos a tener que saber que si lo estamos desplazando y mantenemos esa relación laboral con la empresa española aunque se vaya a prestar el servicio desde Brasil tenemos unos mínimos que son cubrir las dietas cubrir los gastos y además facilitar una serie de viajes al año al trabajador. Si superamos ese plazo ya lo entendemos como un traslado es casi como ese desplazamiento se convierte en definitivo. En cualquier caso como comentamos un desplazamiento a Brasil suele ser porque el trabajador y la empresa unen sus intereses y a todos les interesa esa prestación de servicios de allí. Por lo tanto se va a desarrollar en el marco de un acuerdo entre las partes. En Brasil viene siendo habitual que las autoridades para obtener determinados permisos de trabajo o los visados iniciales te exija un contrato local allí. Si bien es cierto que podemos estar manteniendo el vínculo con la empresa española que te desplaza y tú vas a continuar siendo aquí en este caso Avansis por ejemplo Avansis puede desplazar al trabajador allí y va a seguir siendo Avansis con independencia de que allí tenga que suscribir un contrato que es a lo que denominamos el contrato local porque va a ser a efectos de conseguir determinados permisos. Sin embargo la expatriación que comentamos realmente se rompe el vínculo con la empresa española. Se va a iniciar un nuevo trabajo con una empresa extranjera aunque haya una relación o sea una filial. ¿Qué implica esto? Que si rompemos el vínculo vamos a tener que determinar muy bien en el acuerdo que se va entre las partes qué ocurre cuando finaliza ese contrato local en el extranjero. Se reaviva la relación en qué términos se reaviva la relación qué ocurre si extinguimos el vínculo en el extranjero con la relación suspendida en España. Todo esto va a influir en temas de seguridad social igualmente. Por eso hacemos esta pequeña diferenciación. Por lo tanto para que tengamos una idea inicial podemos tener un desplazamiento allí y da igual que sea Brasil que sea Sevilla tu empresa es la empresa española tú prestas el servicio y tienes unos mínimos legales pero que siempre se pueden mejorar. El otro supuesto es que nos vamos al extranjero a una filial de mi propia empresa a prestar un servicio. todo esto conjuga en temas de seguridad social. Si bien tenemos un convenio bilateral entre España y Brasil que nos permite totalizar cotizaciones esto es que al trabajador que mandamos a Brasil puede o cotizar en Brasil o mantener la cotización en España y aunque cotiza en Brasil a efectos del futuro de cara a un desempleo de cara a una jubilación se le van a tener esos en cuenta esos años que hemos cotizado en el extranjero. No obstante lo que se suele aconsejar para nuestros trabajadores cuando desplazamos a un trabajador o expatriamos a un trabajador es tratar de mantener la cotización en España. ¿Por qué hacemos esto? Primero por temas de tramitación siempre es más cómodo para la empresa mantener y conoce sus costes sabe cuáles son sus gastos de seguridad social y parece que mantenerlo en casa da más seguridad pero no solo es eso es que a pesar de que el convenio te permite la totalización de periodos y lo tendrán en cuenta en un futuro realmente los topes de cotización en España no son los mismos que en Brasil por lo tanto en un futuro cuando te vayan a contabilizar tu cotización si bien te van a tener en cuenta los tres años que estuviste en Brasil van a tener en cuenta las bases de Brasil por lo tanto nos puede influir de alguna forma con las bases que yo habría mantenido en España en cada caso habría que analizarlo pero normalmente la comodidad nos lleva y la seguridad jurídica a mantener seguridad social española gracias a este convenio se permite que al menos durante tres años nos vayan concediendo aunque inicialmente se pide por uno nos vayan concediendo ese mantenimiento de seguridad social española y el máximo en principio que nos pueden dar son cinco años que ocurre que a partir del tercer año es la seguridad social brasileña y ocurre en casi todos los países la que puede entrar a decir que ella quiere recibir las cotizaciones que está recibiendo España porque al final eso que era un desplazamiento parece que se está consolidando por eso se marca un límite de años que va a ser un total de cinco y es posible que a partir de los tres nos ponga algún problema o que las autoridades brasileñas intervengan no obstante depende de cada caso en el caso que mantengamos la seguridad social en España o optemos por cotizar en Brasil vamos a tener una serie de prestaciones reconocidas en ambos lugares si bien esta es la teoría lo cierto es que todos los trabajadores que van expatriados o desplazados al extranjero van con un seguro médico privado y es lo más aconsejable incluso en determinados países se exige con lo cual con independencia de que se nos reconozca bien la asistencia sanitaria bien esa asistencia farmacéutica odontológica todas estas cuestiones siempre es mejor llevarlo cubierto con un seguro médico privado a efectos de prestaciones pues dependiendo donde se esté cotizando te pagará una administración u otra y entre las administraciones se arreglan los pagos dependiendo de a quién estemos pagando ya si nos vamos a las cuestiones que planteamos al principio de por qué surgen los problemas cuando hacemos un desplazamiento o y qué cuestiones tenemos que prever nos enfrentamos qué vamos a firmar con el trabajador cómo vamos a vender nuestra política de despatriación para que sea agradable para el trabajador y aceptable y no vaya a perjudicar en un futuro a la empresa aquí lo más importante vamos a volver a hacer la diferenciación primero de desplazamiento y luego de despatriación si hacemos un desplazamiento nuestra carta de desplazamiento va a tener que tener unos mínimos que se nos exige que recojamos el salario que se va a tener en destino que recojamos que ese salario es exclusivamente durante el tiempo de desplazamiento y que a la vuelta del desplazamiento se va a recuperar el salario que se tenía en España si queremos actualizado por el tiempo que se haya estado en el extranjero pero siempre con esa previsión salvo que queramos que se consolide ese mayor salario que vamos a pagar en el extranjero es muy importante y se recogen dentro de los mínimos de nuestra legislación que indiquemos cuál es el puesto de destino y las funciones esto nos va a evitar muchísimos problemas de lo que te vendí realmente quieres romper el desplazamiento porque no estoy haciendo allí lo que me dijiste que iba a hacer recojamos de forma detallada si es nuestro interés y si no de forma genérica si por el contrario preferimos que así sea cuál es el puesto de destino y qué funciones se van a desarrollar temas de viajes muy importantes como los gastos el mínimo por ley cuando hacemos un desplazamiento concepto de desplazamiento como os comentado menos de 12 meses en tres años nos exigen cubrir una serie de viajes al extranjero normalmente en las políticas de desplazamiento de expatriación de las empresas se recoge cuántos viajes queremos que hagan bien de ellos mismos bien de su familia porque no estén acompañándoles allí entonces será una cuestión importante a prever además recogeremos si vamos a cubrir los gastos de vivienda si es un desplazamiento en principio tiene como motivo el trabajo y por tanto la empresa se verá obligada a cubrir todos los gastos yo te desplazo a la Coruña cinco días y tú tienes cubierto el hotel de cinco días y te pago unas dietas por comidas y por cenas si hacemos el desplazamiento en tal concepto aunque sea Brasil tendremos que cubrir todos los gastos de alojamiento y manutención evidentemente eso por el tratamiento fiscal que le demos tendremos unos límites fiscales que harán que no cotice y no tributen esas cantidades y a partir de si nosotros pagamos yo creo que estará en noventa y pico Bernardo la dieta de todo el día en el extranjero sin hotel excluyendo alojamiento si pagamos ciento diez tributará y cotizará la diferencia de los ciento diez desde los noventa y cuatro a los ciento diez pero si damos los noventa y cuatro esa cantidad irá totalmente senta y no cotizará cuestiones de vivienda lo que comentábamos si vamos a cubrir ese alojamiento no si estamos en desplazamiento tenemos esa obligación otra cuestión importante aunque en los desplazamientos no suele ser tan problemático es cuál es la legislación aplicable parece que cuando ya pasa un largo periodo de tiempo que un trabajador está en el extranjero quizá hay determinadas cuestiones que son más beneficiosas en el extranjero de cara a los derechos de un trabajador entonces puede que cualquier contingencia que surja en el extranjero le lleve a ese trabajador a querer exigir que se le aplique esa legislación es muy importante sobre todo en los desplazamientos que pactemos que la legislación aplicable es la española porque nos va a dar más seguridad jurídica y porque realmente en un desplazamiento sería lo que debería de regir debemos prever qué ocurre con las condiciones de vuelta en un desplazamiento es muy sencillo yo no he roto vínculo con la empresa española continúo siendo trabajador de avances integración en España y por lo tanto el poder disciplinario que ejercería el empresario sobre el trabajador en España lo va a ejercer igualmente sobre el trabajador en el extranjero por la relación laboral por lo tanto realmente las condiciones de vuelta son importantes para temas salariales temas de viviendas temas de beneficios sociales el seguro que le hayamos concedido para que no se mantengan tales condiciones si es que no las queremos mantener pero de cara a qué ocurre cuando finaliza el desplazamiento que el trabajador vuelve a su puesto de trabajo ¿vale? no implica que podamos extinguir allí y ya no vuelva aquí no, es una misma relación que no ha muerto solo que se ha desarrollado en el tiempo en un lugar distinto ¿qué ocurre si estamos hablando realmente del expatriado que rompe vínculo? aquí hay varias cuestiones primero realmente si rompemos el vínculo en España eso nos impediría cotizar en España porque romper vínculo el concepto que nosotros decimos no, la relación queda suspendida para la seguridad social realmente la figura de la suspensión no existe si tú das de baja al trabajador en la seguridad social es baja por lo tanto tú no podrías seguir cotizando por el trabajador en España entonces la forma de organizarlo es que nosotros conceptualmente y en el acuerdo que suscribimos con el trabajador suspendemos temporalmente y por el tiempo que esté en Brasil esa relación laboral pero vamos a mantener el alta a efectos de poder mantener la cotización en España si es nuestra opción si vamos a cotizar en Brasil no eso va a tener también implicaciones fiscales evidentemente porque si no eres si no estás dado de alta en España no sé hasta qué punto te van a permitir tributar de alguna forma es compatible son todo cuestiones que evidentemente siempre hay que conjugar la pata fiscal y la pata laboral para no sólo que el desplazamiento se efectúe correctamente sino para que no nos dejemos ni un beneficio posible para la empresa ni un beneficio posible para el trabajador porque nos va a servir para que quiera ir a ese destino que le estamos vendiendo de alguna forma importantísimo como legislación aplicable realmente cuando tú suspendes el vínculo en España y te hacen un contrato local en el extranjero la regla general es que aplica la legislación del lugar donde se presta servicios si bien es cierto que el convenio nos permite que se pacte por acuerdo dentro de las partes cuál va a ser la legislación aplicable a la relación laboral lo cierto es que en determinadas cuestiones si la legislación por la que no hemos optado es más beneficiosa en un momento dado ante los tribunales pueden optar por aplicar la legislación del país donde al que no hemos optado es decir si Brasil tuviese unas condiciones de despido por ejemplo muy beneficiosas para el trabajador y nosotros hubiésemos pactado aplicar legislación española a efectos laborales se valoraría en principio que ese es el acuerdo entre las partes pero si de la comparación de las normativas se determinase que es más favorable la legislación del país de destino podría llegarse a aplicar la legislación de destino no obstante siempre es mejor porque nos va a dar más seguridad jurídica o al menos a lo de antes pactar aplicación de legislación laboral española las cuestiones de retribución del puesto de destino son igual que los que hemos comentado es crucial que digamos que ese nuevo salario que se va a tener por la condición de expatriado no se va a mantener a la vuelta respecto a temas de viajes gastos viviendas va a ser lo que se pacte porque realmente ya no estamos en el margen del verdadero desplazamiento del estatuto yo suspendo la relación laboral con la española y me voy a prestar servicios a una filial por lo tanto lo que apliquemos en nuestra política de expatriación si cubrimos gastos y no cubrimos gastos hasta qué límites si cubrimos esas mudanzas cuántos viajes al año le vamos a dar para él o sus familiares y las condiciones de vuelta la mayoría de los conflictos vienen por ahí si yo realmente no pongo nada en mi acuerdo de expatriación y mando a una persona a un contrato a Brasil con un contrato local qué ocurre con las incidencias en la relación laboral con ese contrato local es decir se está prestando servicios allí y por incumplimientos del trabajador se desea poner fin a la relación si no se pacta nada es posible que aunque extingamos la relación laboral en Brasil renazca la relación laboral en España ¿por qué? porque hemos hecho un pacto de suspensión entonces debemos prever esa cuestión importante si hubiese incumplimientos del trabajador que provocasen la extinción de la relación laboral en el extranjero la propia relación laboral en España se entenderá extinguida evidentemente con sus consecuencias de tendré que pagar un despido improcedente si es que no tengo causa suficiente o no o tengo una causa económica técnica organizativa que me impone pagar 20 días pero todas esas cuestiones hay que preverlas ¿cómo vuelves y en qué condiciones vuelves? y vuelves solo si lo pactamos ¿qué hay que pactar también? ¿qué ocurre si durante la expatriación se pactan inicialmente dos años y al año el trabajador quiere volver? habrá que pactar que volverá a su puesto de trabajo siempre que la empresa tenga ese puesto de trabajo porque la previsión del desplazamiento o de la expatriación eran dos o tres años todas estas cuestiones son cruciales para evitar los problemas que al inicio de la expatriación no estamos viendo porque realmente nos estamos fijando en las cuestiones fiscales en la inversión en ese salario que vamos a pactar esos gastos que vamos a pagar y nos olvidamos de que realmente la complejidad después de que se inician las relaciones cuando volvemos a España y en qué condiciones volvemos por eso era un poco recordar que a la vuelta pueden surgir problemas que el trabajador si nosotros realmente queremos dar confianza a nuestros empleados porque va a reportar en beneficios mejores para la empresa tiene que tener mucha seguridad en qué le vas a dar y que si se va vaya a poder volver o cómo va a volver porque la seguridad que él tenga va a reportar en beneficio al final de la empresa y por tanto por eso la frase que decimos siempre es cuanto más se aclare todo al principio mejor que hay cuestiones que queremos dejar abiertas porque queremos ver cómo se desarrollan las funciones el puesto allí y todo hagámoslo porque luego eso es un poco la estrategia que tengamos para cada desplazamiento pero por lo demás es mucho mejor dejar las cosas claras desde el inicio si tenéis alguna cuestión sé que ha sido un poco genérico pero un poco para valorar estas cuestiones así es un poco la visión general en Brasil no, no sé si nos puede ayudar igual espera así que la tengo la base máxima de cotización en Brasil de cotización a la seguridad social sí espera que es posible que la tenga mayor convenio el salario cualquier el tope de todo el salario cotiza o hay un o sea si cobra 5.000 hay un máximo y no sabes más o menos cuánto ronda el convenio no viene porque es una cuestión cambiante pero vamos me imagino que en internet lo ves perfectamente solamente las personas que tienes cargos públicos que se puede llegar próximo del pago mensal pero que las las personas los meros mortales solamente tienes un máximo que se puede llegar perdón en caso de despido durante no sé muy bien aquí cómo aplica la expatriación o el desplazamiento pero si se tiene doble salario en origen o complementos de expatriación ¿se puede reclamar por la renta mundial la indemnización por despido? claro ahí lo que vamos a valorar es cuál es realmente el salario del trabajador yo lo vería totalmente peleable desde el punto de vista del trabajador porque tú lo que has pactado es tu salario durante ese tiempo no el salario que tú tenías aquí si bien es cierto que qué relación estamos extinguiendo si realmente mantuviésemos las dos relaciones viva la de España o suspendida pero que puede revivir y el contrato local de allí es posible que te extingan el contrato local de allí muy posiblemente conforme legislación laboral de Brasil depende del supuesto pero sería muy posible que se defendiese que la relación laboral es en Brasil con legislación de allí te extinguiesen la relación sin perjuicio de que la legislación española volviese y se extinguiese conforme al salario de aquí eso sí que podría ocurrir pero si extinguimos en conjunto extinguiríamos con el salario actual del trabajador últimos 12 meses esa es la regla gracias te queda claro pues nada muchas gracias a todos muy buenos días soy Pablo García Macías responsable de comercio exterior de la caixa de la zona este de Madrid y voy a daros unas pinceladas de cómo cómo vender o cómo comprar a Brasil antes de nada preguntar ¿hay alguien de aquí que vaya a comprar un banco en Brasil? si lo va a hacer que levante la mano me alegra porque la presentación es algo algo técnica y engorrosa porcentajes cuotas de bancos y no lo voy a utilizar si nadie va a comprar un banco entonces en Brasil me voy a ceñir a cosas más de andar por casa celebro que estéis aquí porque supongo que si estáis aquí es porque estáis pensando en exportar en hacer cosas en salir de España y abrir negocios fuera y lo celebro porque siempre digo cuando voy a una visita que en esto de comercio exterior hay dos tipos de clientes exclusivamente importadores y exportadores si no hay más cuando entro en la sala de reuniones si no sonríen son importadores indudablemente porque antes tenían 10 contenedores y ahora traen 5 venden el 40% menos pero si abres la puerta y sonríen son exportadores siempre y pensad en algo en algo muy fácil y es que los clientes potenciales si antes había en España 100 para nuestro producto con la maldita crisis quedarán 40 50 pero en el mundo aunque queden la mitad de los clientes potenciales jamás podremos abarcarlos jamás luego hay que salir el futuro está fuera yo creo que es algo obvio y por eso celebro que estéis aquí porque indudablemente os va a ir mejor y vais a estar contentísimos como esos que digo que abro la puerta y están todos sonriendo voy a poner algo de perspectiva en esta charla porque hablamos de cosas de Brasil de las facilidades o las dificultades pero creo que había que poner eso un poco en perspectiva para entender con quien estamos haciendo negocio hablamos al principio del tamaño de Brasil de su capacidad de su producto interior bruto etcétera y a veces somos un poco injustos cuando hablamos de la lentitud de determinados sectores o las barreras o cosas de este estilo y somos injustos porque si hacemos comparaciones y comparamos con China al final China ha sido una potencia mundial durante muchísimos siglos con un producto interior bruto que era prácticamente el 50% de lo que se movía en el mundo y el ocaso de este imperio chino lo tenemos ahí en el siglo XIX y ahora resurgen pero sobre qué sobre sus cenizas el ejemplo de Brasil es impresionante es una nación nueva que está siendo una de las estrellas del crecimiento mundial en un espacio de tiempo cortísimo venciendo un montón de dificultades con un crecimiento espectacular y repito que es algo digno de elogio si miramos simplemente su historia desde el punto de vista económico financiero han pasado en los años 90 por una hiperinflación durante la primera mitad de esos años 90 que en el año 92 en un mes concreto llegó a alcanzar el 6.500% la pera limonera es poco es decir luego es un país joven un país que ha llegado donde ha llegado que sigue creciendo que las cifras son impresionantes y cuando a veces criticamos que Brasil sea difícil entrar en Brasil sea difícil movernos en Brasil contratar etc tenemos que pensar en todo esto primero en que el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo las autoridades monetarias están haciendo un esfuerzo tremendo para que no se repita el pasado y sobre todo en un momento como este con un crecimiento impresionante es decir que no se les desvoque este caballo que es un caballo indudablemente ganador ¿vale? entonces durante esta crisis pues tenían el cruceiro pasaron al real que es la moneda que tienen ahora y durante un tiempo durante su principio había una paridad con el dólar americano con el fin de sujetar todos estos problemas y solucionarlos Brasil ahora cuenta con un sistema bancario complejo tiene 159 bancos muy segmentados es decir está la banca comercial la banca de inversión la banca es decir está muy segmentado pero también es importante decir que que en el 20 de estos 159 bancos controlan el 90% de los activos el 90% solo solo 20 bancos a colación de esto os contaré algo al final porque hay una pregunta clásica es decir si me voy a Brasil ¿con qué banco trabajo? de eso hablaré también al final entonces hay una forma cuando decía que miremos todo esto en perspectiva hay que conocer todos estos problemas por los que ha pasado Brasil saber su juventud saber su éxito hay una página en internet que si queréis curiosidad os invito a hacerlo que se llama Doing Business y esta página de internet hace una comparación una especie de ranking entre los diversos países desde desde el punto de vista de la facilidad para hacer negocios abrir una cuenta empezar una sociedad pagar impuestos tener electricidad conectarte a internet pues toda esta serie de cosas hace un ranking mundial y y es muy bueno yo a veces aconsejo a los clientes que entren ahí para que un poco se sitúen porque hay clientes que tienen un negocio en en Afganistán o en Kuala Lumpur o en Singapur y me dicen y Brasil es más fácil que Kuala Lumpur joder pues dificilillo ni la más remota idea macho porque al final pues tienes cinco clientes aquí cien que trabajan con aquel otro y entonces esta es una una página muy buena porque porque sitúan los países para que hagáis una idea España está en el número 45 en el número 45 de facilidad para hacer negocios y eso está visto desde el punto de vista de pymes y y y autónomos es decir de empresas relativamente medianas pequeñas evidentemente en el 45 Portugal y Francia están en el 29 y el 30 entonces ya sabemos donde nos estamos moviendo China donde está el 13 pues con este agravio comparativo pues podemos ir hacernos una idea de cuánto nos va a costar hacer nuestro negocio en Brasil pues Brasil está en el puesto 125 esto es malo es difícil hacer negocios en Brasil no lo que pasa es que Brasil tiene esas barreras que por eso quería ponernos en perspectiva tiene esa serie de barreras porque tiene la historia que tiene Brasil es un gigante Brasil es alguien que lo está haciendo indudablemente bien pero que evidentemente tiene que poner restricciones y tiene también un camino por recorrer indudablemente pero que hasta ahora vemos que lo está recorriendo magníficamente y que sigue así así que encantado de que estéis aquí y pensando en invertir en Brasil o hacer cosas con Brasil porque es un destino maravilloso para crecer dicho esto ¿por qué probablemente Brasil está en este 125? ¿por qué hemos dicho? por ese afán de protegerse de cuidar su economía que es perfectamente lícito y hay que aplaudirlo porque aconseguro lo que han conseguido víctima parte de esto no sé en qué orden o cómo describirlo pues está la tremenda burocratización que hemos comentado y que han comentado los ponentes anteriores es decir es un país muy burocratizado y bueno a veces no es fácil hacer las cosas yo creo que es importante ir bien asesorado a Brasil es muy 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 importante y aquí tenemos estupendos compañeros de viaje a los que yo creo que hay que recurrir hay países en los que que apenas hace falta lo del socio local el estar asesorados por abogados etcétera etcétera pero Brasil es un país donde sí conviene sí conviene hacerlo por estas dificultades que estamos que estamos comentando pues dicho esto y si ya estamos embarcados en este proyecto de Brasil y ya tenemos planeado qué queremos hacer cómo hacerlo a quién vender cuánto vender etcétera pues llega el momento en que tenemos que poner nuestra mercancía en Brasil o tenemos que mandar a gente en Brasil y tenemos un resultado en Brasil y entonces aquí viene el mal necesario que somos los bancos como siempre somos los malos en todo pues aquí estamos y yo creo que en la labor de internalización somos un compañero de viaje necesario y maravilloso porque cumplimos con esa labor de asesoramiento y en esto la que hay pues tiene un montón de especialistas en la red que están con el cliente y no en la central de extranjero ahí arriba sino que están en la calle acompañan al cliente van a ver al cliente y lo asesoran y yo creo que eso es importantísimo entonces cuando hablamos de poner la mercancía en México y ya veremos nuestros contenedores y queremos hacer cosas cómo vender a Brasil como hablamos de esta burocratización y hablamos de problemas que lo comentaban al principio que un contenedor una mercancía en un puerto brasileño tarda más en despacharse que en un puerto europeo en un puerto asiático hay que tener eso en cuenta cuando nosotros vendemos en las ventas de mercancías hay un están los cinco terms los cinco terms sirven para decir en qué momento pasa la mercancía de manos del importador de manos del exportador al importador y dónde termina la responsabilidad y empieza la responsabilidad del otro entonces cuando uno vende dices yo te vendo un contenedor que tiene un valor X y te lo vendo con el incoterm tal ¿qué significa? que sabemos que el precio es de esa mercancía ¿dónde? pues en la puerta del almacén de la fábrica o en la puerta del almacén de destino y eso es importante cuando negociamos con otro país porque el precio de la mercancía es puesto ¿dónde? entonces esto es muy importante lo que hablamos de la burocratización de los periodos de las tardanzas de las aduanas de los puertos brasileños cuando vayamos a vender a Brasil salvo que sea un gigante y no se imponga ¿qué queremos normalmente? intentaremos tener la responsabilidad de nuestra mercancía hasta hasta el barco o hasta las puertas de la aduana brasileña y que a partir de ahí se encargue el comprador y eso es importante la negociación y a veces nos pasa cuando hablamos con los clientes ya han ido a Brasil han pasado por toda esta serie de pasos los han hecho perfectamente tiene una persona allí destinada le pagan correctamente fiscalmente está todo atado y han hablado ya con el comprador brasileño y le venden ¿y la mercancía dónde? pues hay que tener especial cuidado en esto porque la mercancía si decimos que Brasil tarda mucho en la aduana o hay problemas a partir de la aduana por la burocratización y las distintas dificultades que pueda haber lo que no queremos tener o intentar no tener responsabilidades a partir de entonces hacernos responsabilidad de mercancía o hasta la puerta de nuestra fábrica o hasta subirla al barco o hasta la terminal portuaria o hasta donde sea no más allá de la aduana brasileña ¿con qué fin? pues no tener que pelear o no tener que batirnos con todos esos trámites que hay a partir de entonces entonces son puntos muy a tener en cuenta que habrá que hablar con nuestro transitario con nuestra gente de aduanas o con nuestro asesor de la caixa con el que estemos hablando de este tema lo mismo supongo que son las importaciones aunque creo que aquí no habrá mucho importador pero lo mismo cuando hagamos importaciones es decir procuremos tener el control de la mercancía y la responsabilidad de la mercancía una vez ya ha salido a Brasil y no tener que hacer ninguno de los pasos dentro del país para no complicarnos con esto ¿vale? así que os pido que si vais a ser exportadores o si vais a hacer cualquier negocio con Brasil dentro de estos pasos obligatorios que tenéis que ir dando para implantaros os pongáis en contacto con nosotros ponéis en contacto con vuestro especialista de la caixa para ver cómo atar la parte financiera las herramientas de cobro y pago porque eso también lo estamos viendo en licitaciones y supongo que hay uno aquí alguna empresa de ingeniería o de obras o constructora etcétera si tiene que hacer alguna licitación también esto se traduce a veces en la velocidad a la que se pueden emitir los avales cuando se emite un aval internacional cuando es un organismo público normalmente no le sirve el aval que emite el banco español por varios motivos en ocasiones porque no conocen al banco es la pequeña caja de no sé dónde que es maravillosa seguramente pero oye pobrecillos no les conocen en Brasil pero el motivo normalmente es que el organismo público brasileño lo que quiere es un aval que en el momento de su ejecución pueda coger el aval cruzar la calle al banco que tiene delante y ejecutarlo y por tanto las licitaciones lo que piden es que el aval esté emitido por un banco local entonces ¿qué debemos hacer? pues vamos a nuestra oficina de la Caixa pedimos que nos emiten un aval como el que tenemos en el pliego del concurso y la entidad lo que hace es que pide cotización a distintos bancos brasileños y el mejor precio el más ágil y el más bueno pues evidentemente es quien nos emite el aval de nuestra parte ¿qué pasa en Brasil? nuevamente nos chocamos con esta burocratización y los avales son más lentos y entonces cuando también hablaba Eduardo y nos contaba de esos periodos que tenemos que tener en cuenta en Brasil un aval para mañana es complicadísimo sino imposible yo creo que está mucho más cerca del imposible cuando en otros países lo podemos conseguir probablemente en el día o al día siguiente que emitan ese aval en Brasil pues lamentablemente hoy en día es algo más lento estamos hablando de una semana doce días entonces estos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta y por eso digo que la negociación que los temas financieros los negociemos y los hablemos al mismo tiempo que vamos desarrollando otros temas tan importantes como los fiscales laborales etcétera ¿vale? con el tráfico que tenemos en Brasil de operaciones que decimos importamos exportamos mercancías hacemos avales etcétera sobre todo se está haciendo mucha transferencia y muy poco crédito documentario ¿por qué estamos haciendo pocos créditos documentarios? pues volvemos a lo mismo probablemente sea el resultado de estos retrasos hace que los clientes brasileños no acuden a su banco para emitir créditos documentarios porque es un trámite lento y en ocasiones caro pero sobre todo lento para ellos es mucho más fácil el pagar con una transferencia la mercancía que estamos exportando y aquí vendrá nuestra capacidad negociadora y el volumen o la importancia de nuestra empresa evidentemente si somos un gigante podemos decir oye me pagas por transferencia y además me pagas por adelantado pero si no tenemos esa facilidad pues habrá que negociar y en esta negociación el crédito documentario a veces no es fácil conseguir con Brasil por los motivos que decía por la lentitud en ocasiones de los bancos la lentitud de la negociación pero evidentemente es una herramienta fantástica mediante la cual pues tenemos casi garantizado el cobro de nuestra mercancía si los documentos que mandamos son correctos pero digo yo que ya os digo que priman las transferencias ordinarias con Brasil en cuanto a la financiación de nuestras operaciones con Brasil esto es como siempre un gran desconocido y nos pasa siempre en el comercio exterior tanto las herramientas que existen para cobrar y pagar las exportaciones como pueden ser la transferencia la remesa documentaria el crédito documentario el crédito documentario stand-by el aval no lo domina todo el mundo por eso os pido y soy pesado lo sé que habléis con vuestro asesor de la caixa vuestra entidad bancaria para asesoraros en este aspecto y al mismo tiempo que digo que hay otros desconocidos las financiaciones a través del ICO a través del ICEX el ICO internacionalización a través del ICEX a través de de seguros de CESTE de de compañías también privadas es decir podéis conseguir financiación financiación específica para la exportación es decir incluso para para poner la empresa en Brasil también se puede pedir financiación en España mientras que parte del capital sea español es decir se puede financiar una empresa brasileña en Brasil entonces sabéis que contáis con un montón de herramientas para vuestras exportaciones sabéis que contáis con financiación y se está dando se está dando porque entre otras formas de financiación también estaba el Madrid quien tiene una línea específica para la internacionalización y está dando operaciones es decir muchas veces mi labor como responsable de comercio exterior es acompañar a clientes o ver operaciones para presentar a Val Madrid para que estos presten el aval para estas operaciones y repito se están haciendo es decir estamos viviendo en la Comunidad de Madrid un cambio en la balanza de pagos que antes era netamente importadora y ahora se está igualando la exportación con la importación pues gracias a lo que a lo que vosotros estáis descubriendo aquí es decir que hay que salir fuera y que fuera hay un mercado impresionante como es como es el de Brasil así que dicho lo cual yo creo que había que hacer especial énfasis en 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 cuatro puntos básicamente el primero es que que Brasil por las características tan especiales que como se comentaban al principio es un país donde probablemente nos haga falta conocer a alguien allí un socio local en alguna u otra forma pero tener allí un contacto que os sirva como nexo para abrir puertas y para empezar vuestra andadura deberéis pensar también en cómo deshaceros a lo mejor en algún momento de ese socio desde luego pero es importante el conocer la fiscalidad es decir es una constante en todos los clientes que van a Brasil hablan de la complejidad si bien aquí Vicente dice que que no es para tanto porque claro lógicamente ellos se dedican a esto entre sus sus múltiples tareas está el asesoramiento indudablemente esto lo conocen pero pero a los clientes les está costando y dicen que es un una barrera importante la fiscalidad otra muy importante es la que decía y la que he reiterado ya esta será la cuarta vez las herramientas de comercio exterior las distintas herramientas para la exportación de lo que sea crey documentario remesas documentarias standbys etcétera que las conozcáis porque tienen que ser parte integral de vuestra negociación es decir las fórmulas de pago y cobro tienen que ser parte de esa negociación porque estamos viendo casos de empresas que cierran contratos maravillosos y luego al final no se pueden cerrar no se pueden llevar a cabo porque luego el atar la parte financiera es sumamente complicada cuando hablamos de algo tan simple como la fórmula de cobro y ya por último el recordaros que asesoramiento es importante que en la Caixa tenemos los especialistas en la red que se sientan con el cliente e informan y al igual que tenéis en la parte financiera la Caixa que hagáis uso de todos los que han estado aquí exponiendo porque Brasil tiene esas pequeñas limitaciones que se pueden salvar con muchísima facilidad con acompañados de la gente oportuna ¿vale? Muchísimas gracias a todos Aplausos Bueno ahora por finalizar porque ya estamos sobre la hora esos diez minutos incluso de preguntas y respuestas aprovechando de alguna forma el último punto que teníamos pendiente que era el de mostrarnos alguno de los pasos posibles de la internacionalización que os hemos ido contando distribuidamente cada uno de los ponentes voy a introducir cuál es nuestra de alguna forma nuestra experiencia propuesta de cómo ir caminando o empezar a caminar algunos ya por lo que hemos estado hablando ahí en el Coffee Break bueno pues ya vais caminando ya tenéis camino con las dificultades oportunas pero me gustaría mostraros una serie de pasos que no tienen por qué ser en línea pero bueno una serie de pasos que os pueden servir de ayuda a bueno pues alguno de esos servicios que se pueden prestar allí o que tenéis que requerir a alguien allí tarde o temprano hombre muchas veces nos preguntan que cuáles son los pasos ¿no? yo creo que los pasos sin duda dependen del sector del tamaño de la empresa de la estrategia que quiere definir o definen su plan de internacionalización o incluso de los recursos financieros de los que puede o podría buscar ¿no? entonces es muy dependiente hacer una generalidad es muy difícil sin duda alguna ¿cuál puede ser un modelo de posible internacionalización? digo lo mismo ahí he puesto varias pero hay típicamente modelos de licitación internacional que antes nombraba Pablo modelos de joint venture de compra de adquisición de algún socio brasileño modelo de creación de filial yo hay otro modelo virtualización en el sentido de bueno un representante una agenda dependerá mucho de del tipo de empresa pero hay muchos y diversos modelos ¿por cuál me lo planteo? pues yo creo que primero antes que plantear nada deberíamos de ver una serie de pasos previos que nos dieran lugar a hacer los planteamientos entonces para mí el primer paso que normalmente las empresas que hemos emprendido en un país y en Brasil es un caso claro bueno pues es vamos a conocer Brasil ¿no? porque en una sesión así pues nos han hablado de aspectos laborales aspectos fiscales tributarios aquí tributarios allá de posibles fórmulas o ayudas a la financiación os hemos contado oportunidades pero lo primero es vamos a conocer ¿cómo se puede conocer? bueno o plantearos interna o externamente un estudio de mercado de vuestro sector de vuestros productos pero luego vamos por más que te plantees un estudio hay que vivirlo o sea el socio el director tiene que irse allí primera visita como digo yo ¿no? contacto con Brasil primera parte hay que entender de alguna forma la cultura el entorno físico el entorno empresarial en el que se mueve palpar un poco ese mercado que nos cuentan aquí en números palpar clientes palpar potenciales socios eso es en una semana no da tiempo a nada es ridículo una semana ¿no? bueno segundo contacto como os decía yo en mi presentación antes no olvidéis volver otra vez si en ese primero habéis percibido que sí esto yo creo que es nuestro mercado de internacionalización entonces en ese segundo paso es nuevamente contacto Brasil segunda parte mantenemos el vínculo como os decía creamos aumentamos nuestra red de contactos ya tenemos algún partner ya tenemos algún socio algún cliente algún colaborador depende de por donde estamos ya diseñando nuestra estrategia y podría haber n partes yo antes de tomar una decisión planteé el modelo de una forma iba a un objetivo y pasaron tres viajes hasta que realmente tomé la decisión de cómo hacerlo ¿no? entonces bueno cada uno pueden pasar tres o n o a la primera lo tiene muy claro ¿no? no vuelve o vuelve eso dependerá de él luego hay un segundo paso ya tengo que decidir probablemente no está decidido en eso y conocimiento de Brasil pues he tenido percepción de ese cliente he encontrado el socio ideal he encontrado el colaborador ideal no sé he visto un cliente me ha hablado de un contrato tengo que montar algo inmediatamente corriendo como algunas veces nos han pedido entonces bueno eso al final nos lleva hay que decidir una estrategia en nuestro producto en nuestro servicio en cómo lo queremos plantear puede que no podamos vender nuestros productos allí o nuestros servicios porque como decía no son diferenciales ya existe eso en Brasil y encima hay una competencia feroz o sea puede que tengamos que escoger alguno de nuestros servicios productos y quitarlos de ahí y vender solo una línea de nuestra actividad normal bueno ¿cuál va a ser nuestra estrategia de implantación? pues no yo siempre hablo de vayamos por partes yo soy muy conservador en ese sentido vayamos por partes hagamos a lo mejor no sé una primera implantación básica o busco un representante socio trabajo con una licitación internacional y así conozco a ese socio digamos problema que ahora vamos todos corriendo porque como aquí no tenemos mercado esto no nos da pie ni a pensar dos meses bueno pero al final hay que hacer una estrategia en el tiempo de esa implantación y sobre todo una vez que ya tengo esa estrategia a veces la estrategia de esa implantación viene motivada por un estudio de planificación mercantil y tributario esas complejidades que Brasil tiene nos obligan a veces que el modelo de representante pues hay que estudiarlo y estudiarlo significa ¿qué hago? transferencia tecnológica no sé hay tal variedad según lo que sea que hay que hacer una planificación se tiene que hacer o deberíais de hacer una planificación lógicamente depende vuelvo a insistir el sector empresa una planificación mercantil y tributaria el segundo paso que yo digo es bueno seguimos conociendo Brasil ¿no? contacto parte número tres creando la confianza vínculo un cliente una potencial oportunidad bueno aquí los ciclos de venta vamos ojalá fueran a la primera que voy vendo en la primera misión que he ido son como ocurre en España ciclos de venta según lo que seáis pero son ciclos de venta largos y yo en esa en esa tercera parte siempre digo que ya tengo la decisión estratégica de cuáles son mis pasos y ya debería o ya lo tengo encontrado o buscar un representante buscar la empresa en la que voy voy a adquirir y ver cómo tengo que hacer una evaluación una due diligence de esa empresa o qué tengo que hacer o un partner un agente etcétera en cualquier caso voy a tener que emprender los dos procesos siguientes ¿no? si sigo adelante un proceso quizá más legal en donde tiene una involucración mucho más un despacho de abogados local como señalábamos por aquí en donde pues según el modelo de internacionalización si lo que voy es a constituirme pues bueno vamos a evaluar como nos contaba Eduardo el objeto social el todo nos tenemos que constituir legalmente ¿no? esa evaluación de ese objeto social esa tramitación legal registros es todo un proceso en donde os aseguro que si no habláis y tenéis mucho contacto de diálogo explicáis vuestro modelo de negocio a vuestro asesor legal difícilmente luego el resultado final es desde mi punto de vista exitoso en cuanto a la constitución y no tener problemas pues de hacer un pago superior de tributos o demorar en el tiempo de tener ya constituida mi empresa por ejemplo una empresa de servicios se constituye muy rápido pero si voy a vender mercancía ya hay una serie de registros que me imponen unos tiempos mayores como decía por aquí toda la burocracia está vinculada pero si además voy a hacer importación y voy a ser yo el importador pues eso aún peor ¿no? porque me tengo que registrar también en el RADA resultado eso hay que mirarlo por eso decía tiempos tiempos y pasos a lo mejor es preferible solo empezar vendiendo servicios me constituyo rápido me doy a conocer creo marca creo red hago un paso previo conozco socios etcétera y luego ya vendrá una segunda parte en donde voy ya que tengo la empresa constituida el cambio social es también inmediato pero ya no tengo la prisa de quererme constituir cuanto antes para tener el CNPJ lo que sería el CIF español ¿no? para poder vender y una cuenta bancaria donde poder empezar a hacer pagos ingresos bueno al final esos pasos pueden ser en el tiempo escalonados primero servicios luego me incorpora la mercancía luego o primero socios depende de cada empresa y eso es un planteamiento que os tenéis que ir haciendo os pueden asesorar o os podemos asesorar sin duda lógicamente hay el tercero una vez que estoy allí pensando estoy implantado vale estoy implantado también implantado me refiero constituido ya tengo el CNPJ brasileño el CIF ya puede empezar a vender pero claro necesito recursos necesito mi director de desarrollo de negocios necesito depende de la estructura que vaya a crear o lo tercerizo fuera dentro de Brasil a alguien o eso tendré que ir creando una infraestructura a nivel de recursos lo mismo lógicamente como ocurre en España pues hay empresas especializadas que pueden asesorar en la captación de esos recursos tanto lo que es búsqueda de una oficina búsqueda de recursos humanos proveedores son planteamientos del proceso operativo recuerdo siempre conversaciones con Eduardo por ejemplo de una empresa colombiana franquicia de restaurantes que claro tengo todo pero ahora tengo que buscar la lista de mis proveedores a ver quién me vende el tomate quién me vende el este es un trabajo que él en este caso lo cerró por fuera no quería hacerlo él no tenía capacidad para hacerlo internamente porque no se conocía los proveedores y la calidad de los proveedores llegó a un acuerdo y alguien le hizo esa consultoría y ese listado de potenciales proveedores para mis franquicias para todos mis restaurantes que iba a implantar allí eso es parte también de la actividad que os pueden asesorar porque si no la verdad que se hace al final si alguno de aquí es el responsable desarrollador de negocio como no se vaya rodeando allí de colaboradores pues probablemente en lugar de ir una vez o cada 15 días o algo así se va a tirar vamos el 100% del tiempo y además el 120% de su tiempo allí trabajando por ello simplemente con estos pasos yo abro a que preguntéis lo que creáis conveniente de todas las ponencias a bueno pues Eduardo Pablo a María a todos nosotros Bernardo también de la cuestión que creáis conveniente preguntas ya estáis cansados ya es la hora bueno no hay preguntas si alguno individualmente luego tiene que hacer preguntas pues ya las hará desde la EOI agradeceros bueno por vuestra presencia por parte de todos los que hemos colaborado aquí igualmente agradeceros vuestra presencia y estaremos encantados de estaros asesorando en cualquier momento gracias aplausos 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 Gracias.